¡Hacemos tortitas en 5 minutos! Vamos a ir echando en la masa de leche y agua la masa de las tortitas y mientras la vamos a ir removiendo, mientras vamos echando. De esta manera, quede aquí. Prefiero que quede una textura como la tenemos aquí, ni muy espesa ni muy líquida. Vamos a echar un poco de mantequilla para que las tortitas no se queden en la sartén. Vamos a ir echando la masa a las tortitas poco a poco. Vamos a intentar que queden lo más redondas y bonitas posible. Esto es importante, se tiene que dar la vuelta cuando empiecen a salir burbujitas de la tortita. Ya ha quedado un poco así, pero tú no puedes hacerlo más redonda que puedas. Y la damos la vuelta con la ayuda de una paleta. Paleta, pala o como quieras. Vamos a dejar un poquito para que esté más durita. Sobre , increíble… Veis... Sólo picamos la boca. Por favor no te vayas mi nena querida ya quedarte de mi. Y lo這一 comes. Sin ti no puedo vivir Y feliz mi, my baby A mi dio mejores No te vayas de aquí Te fui Te fui Te fui Te fui Te fui Te fui ¿No ves? Qué gran Nunca te van a quedar perfectas Sí, lo vamos a hacer De nada No sé lo que pasa Sin ti no puedo vivir Y feliz mi, my baby A mi dio mejores No te vayas de aquí La sartén esta es un poco biopal Así que no nos va a salir Perfecto La perfección no es usted No, 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 no Lo... Bueno y ya tenemos nuestro plato de tortitas preparado Yo lo voy a acompañar con un poco de sirope De fresa Tú lo puedes hacer con nocilla o con lo que quieras Bueno, suscribiros en este botoncito de aquí que os dejo Si no en la parte de abajo Comentar Y poner mano arriba de me gusta Un beso Y hasta el próximo vídeo